La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió La pequeña araña subió la canaleta Vino la lluvia y un resbalón sufrió Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo subió Vino la lluvia y un resbalón sufrió Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies y ojos y orejas Y boca y nariz, cabeza Hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Pasteles, pasteles, pastelero Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso Y rápido Enróllalo y rápido Enróllalo, amásalo Y rápido Y ponle una C Hornealo para Carlos y yo Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso Y rápido Enróllalo, amásalo Y ponle una C Y ponle una C Y ponle una C Pasalo y ponle una C Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso Y rápido Enróllalo y amásalo Y ponle una K Ormealo para Keila y yo Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una E Ormealo para Eva y yo El puente del hombre se caerá Se caerá, se caerá El puente del hombre se caerá Mi bella dama Constrúyelo con madera y arcilla Madera y arcilla, madera y arcilla Constrúyelo con madera y arcilla Mi bella dama La madera y arcilla se mojarán Se mojarán, se mojarán La madera y arcilla se mojarán Mi bella dama Constrúyelo con acero y hierro Acero y hierro Acero y hierro Constrúyelo con acero y hierro Mi bella dama Constrúyelo con acero y arcilla El acero y hierro se doblarán Se doblarán, se doblarán Se doblarán, se doblarán El acero y hierro se doblarán Mi bella dama Constrúyelo con acero y americano Constrúyelo con acero y hierro Con acero y hierro Con acero y hierro Con acero y hierro Constrúyelo con acero y hierro Mi bella dama La plata y el oro serán robados Serán robados, serán robados La plata y el oro serán robados Mi bella dama Envía un cuidador en las noches En las noches, en las noches Envía un cuidador en las noches Mi bella dama